Y así es como descubrimos el valor de la alegría. Dentro de 15 días aprenderemos lo que es el valor de la solidaridad. Gracias papi, te quiero mucho. El Universal presenta la ciudad de los valores. 12 libros donde descubrirán de una forma divertida la importancia de los valores. Búscalos cada 15 días a partir del 18 de mayo por solo 59.90.